Hacienda Nápoles, ubicada en Puerto Triunfo, Antioquia, a 5 horas aproximadamente desde Bogotá y 3 desde Medellín. Los precios oscilan entre $51.000 y $133.000 pesos más $20.000 del ingreso del vehículo. Su historia, la Hacienda Nápoles fue conformada en 1978 por Pablo Escobar y su primo Gustavo Gaviria, quienes compraron varios predios hasta conformar 3.000 hectáreas. Luego de que esta fue expropiada por el Estado, para el 2007 empezó a constituirse como un parque temático, un gran safari africano. Este lugar es un santuario de flora y fauna. La mayoría de los animales fueron rescatados por temas de maltrato animal. Otros fueron entregados de manera voluntaria por zoológicos, o circos, ya que no los podían mantener. En este hermoso lugar podremos encontrar avestruces, cebras, suricatos, leones, elefantes, tigres e hipopótamos. Aquí encontrarás la aventura yurásica, que contiene diferentes atracciones que recrean los dinosaurios con sonidos y movimientos reales. En la antigua Plaza de Toros conformaron un museo africano, donde podemos encontrar historia y curiosidades de este continente. Aquí encontrarás el parque acuático, donde podrás disfrutar de toboganes, las cataratas Victoria, las caídas de agua y el parque acuático Aquasaurios. La hacienda Nápoles ha sido escogido como uno de los lugares más exóticos del mundo. Allí habita una manada de hipopótamos rosados, la más grande que habita fuera de África y que se encuentra en libertad. Así que encontrarás temáticas lúdicas, artísticas, culturales y ambientales. Te invitamos a conocerla.